Muy buenas a todos, estamos en Doubles y hoy vamos a ver las armas, vale, vamos a hacer un pequeño repaso a las armas para todos aquellos que estéis empezando Sepáis que elegir, cual subir, cual mejorar y que utilizar para que cosas, de acuerdo Perdón, que ando ahí medio acatarrado Bueno, la cosa es la siguiente, tenemos como veis aquí 7 armas, vale, de las cuales 6 son de inicio y 2 que añadieron a posteriori Así que vamos a empezar por la espada ya que como la estáis viendo aquí Nos explica que es la espada, es la más versátil, que posee muchos tipos de ataques, desde cortantes hasta contundentes Dice, una buena opción para un slayer de cualquier nivel Yo es verdad que cuando me inicié la espada era lo que más utilizaba y bueno, pues dijéramos que vamos a dividir las cosas como en ataques Leves, medios y fuertes, ¿no? Y bueno, más bien lentos, medios y rápidos, ¿vale? Para que os hagáis un poco una idea, ¿no? Lento, medio y rápido La espada sería medio, ¿vale? Porque te permite dar golpes fuertes, golpes contundentes Es versátil porque te da tanto daño de romper partes como contundente, incluso aturdidor, ¿vale? Dijéramos, es como la que en cualquier juego cogería las estadísticas y sería todo a la mitad Pues eso sería la espada, ¿vale? Así que para empezar, yo os aconsejo a todo el mundo que la probéis y demás Porque está bastante bien, una vez que la cargáis tenéis unos cortes bastante fuertes que da a todos los behemoth O sea, a todas las partes del behemoth a la vez, con sus ondas y demás Y bueno, es bastante versátil Yo ya os digo que cuando empecé, la verdad es que lo utilizaba bastante Y es como la todoterreno, ¿vale? Para todo De aquí pasaríamos a las hojas encadenadas Bien, las hojas encadenadas es para gente que le guste la movilidad El moverse mucho más rápido, el entrar, salir, esquivar El moverse rápidamente y atacar muy rápido, ¿vale? Aquí nos dice que son diseñadas para ser veloces Yo creo que son las más rápidas actualmente del juego Dice, las hojas encadenadas permiten a los slayers entrar y salir del combate cuerpo a cuerpo rápidamente Hostigando a los behemoth con golpes ligeros y rápidos Excelentes para infligir efectos elementales Se nos ha gripeado un poco aquí Vamos a volver, vale, perfecto, ahí la tenemos Bueno, entonces Estas hojas encadenadas es lo que el 99% de la gente yo creo que usa para farmear partes ¿Vale? Hace daño a partes Incluso le puedes meter build con daño a partes Que las builds son el conjunto, el set de conjunto de tanto armadura como arma Con todas las células que le podéis poner, ¿vale? Eso sería una build Pues básicamente lo que te ayuda es hacer bastante daño Se puede hacer tanto daño aturdidor en menor medida, ¿no? En poca medida Daño aparte sí que le puedes infligir bastante y muy rápido Y, bueno, un daño normal moderado Ya os digo que esta es bastante rápida Es muy ágil, es muy versátil Y a la gente le gusta mucho para romper y farmear las partes Pero el daño es menor que, por ejemplo, la espada o algunas otras armas Así que si os gusta ser rápidos ¿Queréis cortar partes y queréis moveros muy rápido y sentir la velocidad un poco más del juego? Las hojas encadenadas pueden ser un buen lustre para vosotros De aquí nos pasamos al martillo El martillo combina una especie como de escopeta corta ¿Vale? Porque puedes disparar con ello Y golpes fuertes contundentes Aquí nos explica que el martillo combina poderosos cañonazos de corto alcance Porque no llega muy lejos, ¿vale? Es como si fuese una escopeta recortada Y pesados para aturdir, interrumpir y romper las armaduras del behemoth Son golpes medianamente lentos ¿Vale? Son, como veis ahí, bastante lentos Pero hacen un daño contundente Está muy bien sobre todo para stunear, ¿vale? Para hacer que los behemoth Bien como estáis viendo ahí con la escopeta Interrumpirles O bien con los golpes de stunearles Es decir, dejarles tumbados en el suelo inconscientes durante un tiempo Y bueno, básicamente es un poquito más lento Es más pesado Golpes más fuertes Y con la posibilidad de stunear con la escopeta Si os interesa ese modo de juego El martillo es lo vuestro Y aquí pasaríamos al hacha Vale El hacha básicamente es La mejor arma para romper partes ¿Vale? Es un daño moderado O sea, un daño La rapidez de ataque es moderado ¿Vale? Sería como el martillo Lo único que el martillo está más enfocado A stunear Y poder derribar al behemoth Y yo creo que el hacha está más en golpes lentos Pero con muchísimo daño ¿Vale? Yo creo que el hacha es el... Así que el hacha como veis aquí pone La paciencia es poder con este devastador de progresión lenta Genial para sliders experimentados Que quieran romper tantas partes como puedan ¿Vale? Está destinado a hacer un daño contundente Sobre todo daño a partes, ¿no? Para poder romper esas partes Y poder farmear tranquilamente Pero ya os digo que es bastante lenta Dijéramos todo lo contrario Las hojas encadenadas Es lo más lento Golpes... Muy contundentes Y aquí pasamos A la pica de guerra Bueno, la pica de guerra está enfocada al daño hiriente La pica de guerra se destaca en abrir heridas Exponiendo a los behemoth a daños masivos Y no suficientemente versátiles para casi cualquier situación Este... Sería como... Una mezcla entre hojas encadenadas ¿Vale? Porque puede llegar a atacar rápido Bastante rápido Como veis ahí todos los giros que da y demás Son golpes que vas dando Luego tiene una mezcla del martillo Porque cuando cargas la barra que tienen las armas Dijéramos golpe especial Es como... Lanzar un proyectil ¿Vale? Es como no Es lanzar un proyectil A lo cual puedes incluso stunear a los behemoth Con lo cual la pica es La única arma que se enfoca en daño hiriente Y... Y básicamente es muy versátil Como pone aquí Es la que dijéramos puedes utilizar para todo Con daño hiriente Es decir, está más enfocado A hacer mucho más daño Al... Al behemoth para terminarlo antes Luego de aquí nos meteníamos a los repetidores A los repetidores Ostienses Este es el primer arma que... Que nos añadieron al juego Después de tener Pues las 6... Las 3, 4 y 2... 5 principales Y básicamente es... Aparte de ser lejanas Lo que te hacen es Mucho más daño cuando estás pegado al behemoth Que cuando estás lejos de él De hecho, si recargas cerca de un behemoth Te da un daño extra Al cargador ese... En ese momento, ¿no? Los repetidores Ostienses Infligen un poco de daño a distancias largas Pero son devastadores Con disparos potentes Al compartir a corta distancia Es decir, nos meten... Básicamente desde el juego Desde que inicias No hay ningún arma a larga distancia Esta es la primera que te mete Como veis hay una distancia media Más o menos del behemoth Y la hace 126 de daño Con lo cual no está nada mal Depende... Los repetidores Depende como lo enfoques ¿Vale? Porque la configuración de repetidor Se basa en 4 o 5 partes ¿Vale? Y según como le pongas Se le puedes enfocar A un tipo de daño O a otro Dijéramos que es como No quiero estar pegado Cuerpo a cuerpo ¿Vale? Porque no se me da bien Estar pegado cuerpo a cuerpo Bueno, pues te da la opción De tener 2 pistolas Y según como la modifiques O configures Pues así harás un tipo de daño U otro Con lo cual es muy versátil también Y después nos metieron Recientemente Los golpeadores Los golpeadores Yo creo que es una mezcla Entre las hojas encadenadas Y el martillo ¿Vale? Básicamente Lo que te hace es Mucha movilidad Ataque muy rápido Y... Y es como el martillo Es contundente como el martillo De hecho ahora mismo Yo creo que son las armas Más chetadas del juego Son las que Con las que Todos la gente Está haciendo los Los... ¿Cómo se dice? Están cazando Los gemud heroicos Estos de los torneos No me acuerdo ahora el nombre Se me va Debo IQ a la vida Es lo que tiene Así que ya os digo Es muy versátil Es capaz de romper partes Stunea muchísimo Es bastante completa Y es como si hubiesen combinado Tanto el martillo Como las hojas encadenadas Es una mezcla perfecta ¿Vale? Incluso le han tenido que nerfear Porque al principio Estaba rotísimo O sea Era exagerado Y tiene tres tipos de ataque Eh... Dos combos débiles Y uno fuerte Que es un poquito más lento Pero que igualmente Es bastante más lento Que lo que podría ser Un martillo Básicamente Es casi el arma perfecta Eh... Me han nerfeado un poco Porque era imposible Ya os digo O sea que con esto Acabamos con los behemudes En un momento Creo que le quitaron Daño de stuneo Y alguna cosilla más Y bueno Son un poco más complejas De utilizar Porque tienes que juntar Como los chakras Los combos Para hacer un daño masivo Y elevar su potencial Lo por aquí Que canaliza tu poder interior Con un poderoso par de armas De puños Que vuelven dóciles A los behemudes A base de golpeadores O sea A base de golpes Bueno Yo creo que hasta aquí Habéis visto un poquito Como son las armas Eh... Vais viendo Cuales sus beneficios Si queréis por ejemplo Stunear Os recomendaría el martillo Si queréis romper partes Y más o menos Os manejáis esquivando Y demás a los behemudes Os recomendaría el hacha Si queréis conseguir partes Pero no se os da bien Esquivar los demás Si necesitáis velocidad Os recomendaría Las hojas encadenadas En el caso contrario De que bueno Más o menos Quieréis un daño 50-50 Según la build que os pongáis Pues tanto la espada La pica está muy bien Y los repetidores Os valdrían Y si queréis Ser rápidos Destrozar al behemudes Y moveros Muy versátilmente Es un poco más complicado De utilizar los golpeadores Una vez que lo coges El tranquillo Como todo Va rodado Pues os recomendaría Los golpeadores Este es el tipo de armas Y los modos de juego Por así decirlo Que tienen cada uno Así que espero que os haya ayudado A elegir cual es vuestro arma favorita Al cual utilizar en cada momento Y poco a poco iremos subiendo más guías O las iré completando Tenemos que ver muchísimas cosas Para que vayáis aprendiendo A hacerlo todo bien Y que no os equivocéis Espero que os haya gustado Y en el próximo más Adiós Chao Chao